La congresista de la República Además de haber inducido a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra A los trabajadores de su despacho congresal y de la mencionada subcomisión A entregar sumas de dinero de sus remuneraciones en beneficio de la congresista Por las mujeres peruanas, luchadoras y abnegadas Desde que ingresó al Parlamento, de la mano de Alianza para el Progreso Se había instalado en sus oficinas un perverso sistema de recorte de sueldos Existe evidencia, por ejemplo, que Cecilia Salazar Quien era asesora nivel 2 de la congresista Torres Realizó transferencias bancarias a la cuenta de su sobrino Por 1.350 soles, 2.000, 1.900, 3.462, 2.000, 6.850, entre otros montos Solo ella, en 7 meses, habría entregado 24.562 soles Que según la tesis fiscal, tenía como destino final el bolsillo de la parlamentaria Ante las evidencias y la solicitud del Ministerio Público El juez supremo, Juan Carlos Checley Soria Ha determinado el levantamiento del secreto bancario de la congresista y de su sobrino El magistrado declaró fundado el requerimiento del levantamiento del secreto bancario A Rocío Torres Salinas y de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra Por el periodo comprendido entre el 26 de julio de 2021 hasta el 2 de abril de 2023 La decisión judicial toma en cuenta que existe información relevante Que permite advertir la existencia de presuntos hechos de connotación penal Se detalla incluso una conversación directa entre la parlamentaria Y uno de sus trabajadores, en donde se evidenciaría las pruebas de 5 depósitos bancarios Las pruebas crecen contra Rocío Torres y la colocan como una parlamentaria muchos sueldos Sus trabajadores, sin importar su cargo, habrían estado sometidos al recorte de sueldos Este es el reporte de 8 meses de transferencias bancarias que realizaba la ex trabajadora Estefanía Calvo Entregó de su sueldo 8.600 soles Los movimientos bancarios ayudarán a esclarecer este caso Cuyas evidencias ya se encuentran en manos del Congreso de la República Donde se deberá debatir la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación Contra la parlamentaria Rocío Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!